Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, vemos con interés las reformas propuestas a los artículos 116 y 122 constitucionales, mismos que tienen por objeto armonizarlos con aquellos artículos relativos al gobierno de coalición a nivel federal que fueron aprobados en este Congreso de la Unión en el marco de la reciente reforma política electoral. Resultan atinadas las consideraciones de la Comisión de Puntos Constitucionales que han enriquecido la propuesta por el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. Es cierto que durante el proceso de transición política, las relaciones ejecutivo y legislativo se convirtieron en un asidero de la discusión sobre la calidad de la democracia en México. Sin embargo, debemos reconocer que las exigencias de la sociedad hoy van más allá de las adecuaciones institucionales para generar acuerdos políticos. No podemos ni debemos cerrar los ojos a la realidad que enfrentamos. En el actual contexto político y social, ha quedado de manifiesto el debilitamiento en la imagen que gobiernos, partidos y actores políticos tenemos ante la ciudadanía. La penetración de grupos del crimen organizado en algunas instancias de gobierno y representación han incrementado la crisis de credibilidad y legitimidad. Ante esta realidad, debemos ser autocríticos y aceptar que el reclamo social no se soluciona solo con adecuar los dispositivos institucionales de la democracia. Por el contrario, debemos poner en el centro del debate todo el modelo de representatividad política, a fin de que exista una mayor rendición de cuentas de quienes ocupamos espacios de representación popular. Ahora es momento de transitar hacia un nuevo régimen y establecer mecanismos que posibiliten a los estados a conformar gobiernos de coalición. Estos sistemas significan una alternativa para trabajar a través de una verdadera gobernabilidad democrática, al construir gobiernos fuertes, con respaldo mayoritario y plural en los respectivos congresos, que les permitan lograr los consensos necesarios para hacer frente a los problemas que azotan a las entidades. Al aprobar este dictamen, sentamos las bases que permiten la construcción de mayorías que logren ejercer acciones de gobierno en forma cohesionada entre los poderes emanados del voto ciudadano. De no ser así, estaremos abonando a la causa de quienes apuestan a debilitar las instituciones y a seguir sembrando actitudes violentas que afectan a la sociedad. Sí a los gobiernos de coalición, pero reforzando la representación política y la rendición de cuentas de los representantes populares. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.